Ella es Ana Gabriela Martel Garbajal, tiene 14 años y hoy fue su primer día en la prepa. A partir de hoy estudiarán el primer semestre de la preparatoria en el aula 111 del plantel Adolfo López Mateos de la UAM, en Toluca, en su turno vespertino. Ella fue uno de los aproximadamente 6 mil afortunados que aprobaron su examen de admisión para estudiar en nivel medio superior. Me siento muy feliz porque muchas personas no quedaron, más de la mitad se quedó fuera de la escuela y yo cuando vi mis resultados lloré. Este lunes regresaron a clase 54 mil 733 estudiantes de la UAM, de los cuales 16 mil 450 son de nuevo ingreso, 5 mil 710 de nivel medio superior y 10 mil 740 del nivel superior. Ana, como el resto de sus compañeros, iniciaron este lunes una nueva etapa en su vida. Atrás quedaron los años de la secundaria y sus profesores son parte fundamental de su crecimiento académico. Pues ahorita la verdad me siento nerviosa porque es entrar en un nuevo ambiente con nuevos compañeros, la verdad no conozco casi a nadie. Estoy un poco espantada pero con muchos ánimos de estudiar. La UAM implementó para este ciclo escolar nuevos programas de estudio, arte digital, negocios internacionales en la modalidad bilingüe, mercadotecnia, bioingeniería médica, biotecnología e ingeniería en sistemas energéticos sustentables. La máxima casa de estudios mexiquense abrió las puertas de 21 facultades, 5 preparatorias, 11 centros universitarios y 4 unidades académicas. Para los de nuevo ingreso, como Ana, el reto será aprender a convivir, pero fundamentalmente a sobresalir. Pues aprender a convivir con gente, bueno, con más, tener conocimientos más elevados y poder salir preparada. Ricardo Cerda en la cámara, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa, Estado de México.